Soy vecino de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si navego con la mente en los espacios O si quiero a mis ancestros retornar Agobiado me detengo Y no imagino Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si en la noche me entretengo en las estrellas Y captura la que empieza a florecer La sostengo entre mis manos Más me alarma Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si en tu vida es otro instante No comprendo Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si en tu vida es otro instante